¡Ajá! ¡Sanma Cueca! ¡Uuuh! ¡Eso es! ¡Toma, que toca, que toca! ¡Acar! ¡Vamos Bartola! ¡Ese se dice! ¡Cómo no! ¡Vamos mejor! ¡Sí mi amor! ¡Vamos muchachas! ¡Esto es Navidad! ¡Y olla! ¡De corazón! ¡Ya van a empezar las fiestas! ¡Las fiestas de Navidad! ¡Somos peruanas cantando! ¡Y a todos vamos a alegrar! ¡Ajá! ¡Vamos a que nos recuerden! ¡El más remoto rincón! ¡Uuuh! ¡Se escucha en la noche buena! ¡Los aires de un carano! ¡Ay, ay, ay! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver mi cor! ¡Felicitarles! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora queremos! ¡Con tono de devoción! ¡Le deseamos feliz año! ¡Cantando de corazón! ¡Ajá! ¡Criollo! ¡Se acerca la Navidad! ¡Esto es Navidad! ¡Y a todos nos va a alegrar! ¡Qué lindo! ¡Somos peruanas cantando! ¡Aires de felicidad! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Se acerca la Navidad! ¡Ajá! ¡Y a todos nos va a alegrar! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Somos peruanas cantando! ¡Aires de felicidad! ¡Toma ahí! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Ay Lelola! ¡Y Lelola! ¡Toma ahí! ¡Aunque usted no quiera! ¡Vengo a cantar! ¡Ya felicitar con voz! ¡Qué alegría! ¡Le trajemos armonía! ¡A su santo hogar! ¡Le trajemos armonía! ¡A su santo hogar! ¡Sí! ¡Se acerca la Navidad! ¡Oigo! ¡A todos nos va a alegrar! ¡Somos peruanas cantando! ¡Aires de felicidad! ¡Muy verena! ¡Muy verena! ¡Eso es! ¡Se acerca la Navidad! ¡A todos nos va a alegrar! ¡Eso! ¡Somos peruanas cantando! ¡Aires de felicidad! ¡Qué felicidad cantar con ustedes! ¡Qué lindo estar las tres juntas! ¡Así es! ¡Así es, muchacha! ¡Qué alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, así es! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad también! ¡Feliz Navidad también! ¡Eso es! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Somos peruanas cantando y a todos vamos a alegrar Y con esta ya nos vamos, con tremendo jaralón Esto es Navidad triolla, cantando del corazón Felicitarles ahora queremos Con tomo de devoción, así se lo repetimos con tanto de corazón Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar Somos peruanas cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar Somos peruanas cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar Somos peruanas cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar Somos peruanas cantando aire de felicidad Tu que estas lejos De tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tu que esta noche No puedes Dejar De recordar Quiero que sepas Quiero que sepas Que en nuestra mesa Para ti Tengo un lugar Por eso Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Te acompañar Te acompañarán No vayas solo Por esas calles Quediendote 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 Aturdir Ven con nosotros Ven con nosotros Y a nuestro lado Quediendote Intentemente Por eso Intentemente Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar Ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada, nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad 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 Y nada se perdió Y nada se perdió A mi casa está No es nada se perdió No nos va a mi casa ¡A la casa está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Noche de paz, noche de amor, todos duermen rededor. Y los ángeles cantando están, gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Noche de paz, noche de amor, una virgen celestial. En sus brazos nos trae a Jesús, inundando la tierra de luz. Gloria, gloria a María y aquella madre de Dios. Noche de paz. Noche de amor, el portal de Belén. Viven cánticos tiernos de amor, dulces cánticos al redentor. Esta noche nació, el más hermoso. Que el sol. Noche de amor, dulces cánticos al redentor. 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 Gracias.